Las casas de muñecas en miniatura son juguetes que muchos adultos también coleccionan y diseñan como pasatiempo. Y el pasatiempo es cada vez más popular entre personas de la tercera edad. Mary Paris comenzó a crear miniaturas hace 15 años cuando se retiró. Esta es una taza de té de porcelana con plato que tiene un diseño de cerezos. En la taza recree la darsena de Washington D.C. con los cerezos en flor. Hay fotógrafos, familias paseando y al frente están el presidente Barack Obama y su esposa, la primera dama Michelle Obama. Paris es miembro del club de miniaturas Mount Bernard cerca de Washington. Ella y otros se reúnen una vez al mes en una biblioteca para proyectos grupales o individuales. La presidenta del club, Lori Sisson, dijo que la mayoría de los participantes tiene más de 50 años. Y hay personas en todo el mundo que tienen estos intereses. Nos encontramos en línea. Tengo amigos en Turquía y Australia. Hay personas en Inglaterra con quienes me escribo por correo electrónico. Todos somos amigos. Nos encantan las miniaturas. Cuando Ruth Dubois compró esta casa en 2004, era una concha vacía. Desde entonces he estado trabajando en ella. Puse todos los ladrillos. Mi esposo se encargó de la iluminación. También ha estado haciendo algunas paredes y pisos y juntando todos los contenidos de cada habitación. La presidenta del club opina que al crear y compartir lo que para ella es la belleza de las miniaturas, también comparte su vida y la de otros. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington. Gracias. Gracias.